Hoy en la Super Estrella de la Lucha Libre, Sábado Axel, ¿qué tenemos? Hoy estaremos viendo el encuentro donde Intelecto 5 Estrellas se enfrenta a Zion Arty One y además... Además no se pueden perder, mira, nada más y nada menos, en la lucha que yo me he gozado, le quitaron la cabellera, Gilbert vs. Savant Y como si fuera poco, lo que está pasando en WWC Así que no se mueva de su asiento Axel, ¿y qué forma de comenzar este programa? Tenemos un programa lleno de grandes encuentros Eso es correcto, el Durán rumbo a Noche de Campeones que va a ser en Moca En Moca, en el Coliseo de Moca, nada más y nada menos que, bueno, encuentros de campeonato desde el primero hasta el último, Axel Eso es correcto, campeonato universal, campeonato mundial en pareja, campeonato junior completo Y ahora, Axel, vamos de inmediato a ver lo que la gente quiere ver Vamos allá, vamos allá ¿Tú sabes lo que yo pienso? De toda la vocería que acaban de decir ¿Tú sabes lo que yo pienso? Bueno, ¿qué forma de comenzar este programa, Axel? ¡Qué poco deportivo este Zion Arty One! Ha comenzado a son de Diana Saludos Puerto Rico, saludos Guapa América Guapa Televisión, mira cómo ha quedado ahí Intelecto, cinco estrellas Luego de ese castigo que le ha dado Zion Arty One Y mira al referee preocupado, Abel Durán Increíblemente, la verdad que Zion Arty One Un poco, pero es que de verdad no tengo ni palabras para decir Cómo ha castigado aquí a Intelecto Básicamente no esperaba eso Mira cómo le rompe ahora, le está desgarrando la máscara A Intelecto, cinco estrellas Y como le dijo él, Intelectito Increíblemente, ya vemos ahora Está sangrando, Intelecto, cinco estrellas No habíamos visto todavía Intelecto, cinco estrellas en esa condición Que está ahora mismo Mira eso, la máscara ya es roja Vemos a Estefan Alerts Pendiente de la condición de Intelecto Luego del castigo de parte de Zion Arty One Que tiene sed de campeonato, Abel Durán Y quiere buscar el campeonato universal Increíblemente, con el golpe que le dio Con ese micrófono sólido Vemos un Intelecto bañado en sangre Prácticamente en una condición increíble Que no lo habíamos visto así, Axel Mira, mira cómo está la lona Ahí, maltrecho El encuentro comenzó atacándolo Y ahora sigue con esa patada en la cabeza Mira la máscara Como está rota Llena de sangre Del castigo de parte de Zion Arty One Los dos son del sur Y está buscando el campeonato universal Y él lo dice Abel, tú sabes el tiempo que lleva Zion Arty One aquí Bueno, muchísimo tiempo Pero no debió haber tomado La actitud que está haciendo ahora Con padres No le ha importado absolutamente nada Se puede competir Pero no en las condiciones que está haciendo esto Mira cómo sigue el castigo Pateando ahí a Intelecto 5 Estrellas Dándole esa patada en el costado Vemos a Estefan pendiente De la condición de Intelecto 5 Estrellas Ante su fanaticada Increíblemente Pero vamos para Noche de Campeones Axel En Moca Prepárese Porque viene un magno cartel Para el área oeste de Puerto Rico Y vemos ahí el rostro De Intelecto 5 Estrellas Cubierto de sangre, Axel Noche de Campeones Donde muchos campeonatos Van a estar en juego Uno de ellos es Rey González Que tiene en su mente El Campeonato del Caribe Porque es el único campeonato Que nunca ha tenido Así mismo es Vamos a ver si lo logra Y sabemos que Oye, Axel Yo estoy convencido Que lo va a lograr Bueno, sé lo que tú crees Yo estoy convencido De que Saban Va a seguir siendo campeón Y mira ahora Intelecto buscando un segundo aire Luego del castigo Que le ha dado Zion Artiguan Así mismo es Le dicen No, no, no Vamos a pelear Estoy botando sangre Por tu culpa Pero vamos ahora Al Tom y Dame Y se han enfrascado Ahora mismo Ahí está Cabezazo Que le aplique a Intelecto 5 Estrellas Maltrecha Zion Artiguan Y ahí lo prepara Ahora Mira como lo tiene Lo lanza contra la escuela Lo prepara Lo está midiendo Patada voladora En la caja del pecho Y se ha ido A las afueras del cuadrilátero Corriendo Zion Artiguan Un tanto desorientado No esperaba Esa contraofensiva De Intelecto Oye, Intelecto Le está dando duro Licenciada Se llamar a Román Pagán Abogado Y notario Casos de familia Que mineran herencias Declaraciones juradas 939286005 Calle Cablo Pasal En Mayagüez Número 7 Y en Maricao Mira como sigue El castigo De parte de Intelecto Se han ido A las afueras del cuadrilátero En un toma y dame Ahí va Hacia la mesa de transmisión Ha cogido la silla Ahora Y se da el mismo En la cabeza Y esto suena peligro Y vamos a ver Lo está midiendo A ver Durán Estefan le dice que no Él lo piensa Y ahí le da Una rabasqueta Y quiere darle Con esa silla Lo piensa Y efectivamente Oye Hemos visto un Intelecto En los últimos encuentros Buscando sillas Buscando mañas rudas Vamos a hacer una pausa Y en breve Continuamos con más De este super encuentro Este 25 de noviembre Noche de campeones La noche en donde La promesa Diego Luna Los pondrá a vestir De oro y negro Porque es que La lucha libre El Consejo Mundial de Lucha Regresa A moca Moca Wow Así que hijo de la misma Quiero que estés bien preparado Especialmente vestidito De oro y negro Porque es que El campeón junior completo La promesa Diego Luna Te va a demostrar Porque es que yo soy Un prestigioso campeón Y eso Es Una Promesa Super classic Y si Hijo del enigma Y todos sus super clases Se dieron cita en Guayanilla Para la guerra en el sur Donde este que está aquí La cabeza De la división Más caliente Que tiene Puerto Rico El consejo mundial de lucha La división junior completo El junior más completo Y todos sus super clases Llegaron a Guayanilla A implantar bandera Y se ambarra el miedo En el corazón de Diego Luna Y este 25 de noviembre Este próximo sábado Hijo del enigma Y todo su super clases Y todo su super clases Nuevamente se va a ganar cita En noche De campeones No solamente va a ser La noche de campeones Sino va a ser la noche De un nuevo campeón Este que está aquí La cabeza Papá El dueño El que la trae En la división junior completo En todo Puerto Rico Llega para consagrarse Por primera vez Como campeón junior completo Del consejo mundial De lucha Diego Luna El hombre de negro y de oro Oye Yo no sé si tienes el negro Pero ahora mismo tienes el oro Pero después de este 25 de noviembre Diego Luna Este que está aquí Todo su super clases Después de tanto tiempo Se van a consagrar Por primera vez Como campeones Junior completo El junior Más completo Suena bien Y eso Diego Luna Es Super clásico Este sábado 25 De noviembre En Moca Llegó la hora Amazona Nos vamos a estar enfrentando A Brian Idol Y a Natalia Marcova Brian Idol Ya yo te derroto una vez Y te vuelvo a derrotar Este 25 Noche de campeones Así que tú tienes que ir Bien preparado Entrena duro Porque aquí yo te voy a dar La cabeza El lechón Y la bolsilla Lo que es tradicional En Puerto Rico Diga Amazona Pueblos limítro Profe Cabo Rojo Mayagüez Añasco Isabela Guadilla Lleguen a Moca Porque Imagináis Y la guerrera Mazola Le van a patear El buche A estos dos Que serían que vienen A montaña Y sabes que Están equivocados Les aseguro Que su boca Habla Y sus dientes Y sus dientes Un reto 5 estrellas 5 estrellas Versus El primer retador El hombre de la revolución Tsion RT1 Por el campeonato del Caribe El más importante de su generación Rey González Versus El líder del nuevo orden Savant En lucha de reglas extremas Por el Campeonato Mundial en Parejas La Artillería Ilegal Lightning y Chicano Versus Las Máquinas de Dolor Black Pain y Niam Lucha Mixta The Showman Mike Nice Y La Guerrera Amazona Versus Brian Idol Y Natalia Marcova Desde la NWA Lucha de Venganza por el Campeonato de la Televisión El Hostil Jovan Versus El Informante Acompañados por el Señor Anthony Y La Jefa Stephanie Por el Campeonato Mundial Junior Completo Hijo Del Enigma Versus Diego Luna Para seleccionar a los primeros retadores Al Campeonato Mundial en Parejas Los Inmortales Versus La Seguridad del Nuevo Orden Además Brandon The Skater Versus La Otra Parte de la Revolución Entrada General 20 Dólares Y Menores de 10 Años Entran Gratis Acompañados por un adulto Aceptamos ATH Visa y Monster Car Somos WWC El Otro Mundo Este segmento Es traído a ustedes por Multinational Al renovar tu marmete No te arriesgues Escoge tu seguro Compulsorio Campeón Con Multinational Eso es correcto Mi hermano Mira como están en mala condición Dándole con todo Ahí Esto es una lucha Yo te diría Mi hermano Que es una lucha No acta Para cardíacos Abel Durán Y tú sabes Quien te ha venido del programa Quien La licenciada Se llama Mara Román Oh Claro que ¿Y dónde está? Ella está Aquí en Mayagüe En la calle Pablo Casal Número 7 Y también allá En Maricao Mira como lo tiene de nuevo Ahí tiene tremendo rechazo Ahí está ripostando golpe Vuelve A atacar Intelecto 5 estrellas Lo toma por el brazo Lo lleva a las cuerdas Y una catapulta Espectacular Una catapulta por todo lo alto A borrar el pajarito Como diría el Jay Ahí lo tiene Se lo lleva también bonito Oye Esa movida Ha sido efectiva Para neutralizar un poco A Zion Artiguan De nuevo lo tiene Levanta Se lo lleva al fondo Del abismo Ahí ha quedado Bastante lastimado Pero se está recuperando Bastante rápido Ahora Intelecto 5 estrellas Nuestro campeón universal Bueno Será el tuyo Ahí de nuevo lo tiene Lo está preparando Mira como lo tiene Con ese Chuck Slank Se lo lleva de nuevo Lo entierra Lo está cubriendo Una Dos Solamente el conteo de dos De parte del capitán estrella Bueno Zion Artiguan No quiere Tirar la toalla Está buscando la forma De llevarse la victoria En este encuentro Y evitó Que Intelecto Se proclamara Vencedor En este momento Pero mira como está Intelecto Mira como está Humillado Ensangrentado La máscara rota Ya no es blanca Es roja Y aquí Zion Lo ha humillado Ante su gente Abel Bueno Está ahora atacando Intelecto 5 estrellas Con fuertes rechazos Falló ahora Y le castiga en la espalda Oh peligroso Hazel Ay como lo enterró Ahí lo tiene Momento que tiene que aprovechar Lo está cubriendo Abel Durán Lo tiene Una Dos Solamente el conteo Es de dos Se han hecho de todo Se han dado con todo Dominando ahora Zion Artiguan Intelecto 5 estrellas Todavía Tiene bastante fortaleza Mira como se incorpora Mira de nuevo Ahí lo tiene Lo esquiva de nuevo Doble Nelson Se lo lleva Intelecto Por poco se cae el ring Lo prepara ahí Una Dos Solamente el conteo Es de dos Y mira como se toca la máscara Intelecto 5 estrellas Frustrado Está bastante desconcertado Está dando puños Ahora sobre la lona Porque no sabe Buscar la manera De llevarse la victoria Le ha hecho de todo Pero no ha logrado la victoria Le ha salido Admítelo Zion Artiguan Le ha salido Un hueso duro De roer Y mira como sigue Con esa paralizadora Lo tiene para el conteo Una Dos Y tres No como tú dices Con trampa Si no se lo ganó legal Vamos a escuchar Lo que tiene que decir aquí Zion Artiguan Luego de esta victoria Tan impresionante Nada más Y nada menos Contra Intelecto 5 estrellas El Capitán Estrella Vamos a escuchar Que tiene que decir Zion Artiguan Intelecto Mi hermano Ya le demostré Que caíste Ante los pies Del Artiguan Así que Intelecto 5 estrellas Te veo El 25 de noviembre En Moca Noche De campeones Intelecto Ahora Te toca a ti Ganarme a mi Porque soy La maldita Noche de campeones Ya las fanaticadas Saben el lugar Y el día Y la hora Jovan Te queda poco tiempo Para que mi jefe El informante Barre el piso Contigo En Moca Noche de campeones Y como toda una Superestrella Como lo es Te derrote Una Dos Y tres Y todo el mundo Sepa Quien es el Verdadero Campeón De la televisión Así que el 25 Yo te exhorto Que tu Vaya Bien preparado Mentalmente Para una derrota Porque eso es lo que va a pasar Este 25 En Noche de Campeones Este 25 de noviembre En Noche de Campeones Jovan Tiene una oportunidad Muy importante Y es ante ti Informante Es que tengo una oportunidad Por el campeonato De la televisión Y vengo con una sola cosa En mente Y es arrebatarte El campeonato Y convertirme En el nuevo campeonato Del Consejo Mundial de Lucha Informante Tu sabes muy bien Que yo antes Desde que llego Aquí del Consejo Mundial de Lucha Yo soy escalón Tras escalón Y sabes que estoy Más que molesto Porque me costaste La lucha Por el campeonato Y uno completo Del Consejo Mundial de Lucha Y es por eso Que voy detrás De ese campeonato Y te lo voy a arrebatar No vas a ser Una piedra En mi camino Informante Prepárate Para este 25 de noviembre En Noche de Campeones Farmacia Yarián En la calle Salvador Brown Número 44 En Cabo Rojo Donde consigues La pastillita Que te quita el dolor Incluyendo vacunación Contra el COVID-19 Y otras enfermedades Farmacia Yarián Comprometidos Con la salud Del pueblo de Cabo Rojo Farmacia Yarián Este segmento Extraído a ustedes Por Multinational Al renovar tu marmete No te arriesgues Escoge tu seguro Compulsorio campeón Con Multinational Mira que rompecuello Espectacular Una rompecuello Sólida Que le aplica Gilbert Mira como quedó Saban El momento Que tiene que aprovechar Ahora Gilbert Está ahí Buscando un segundo aire Poco a poco Incorporándose Lucha peligrosa Donde Rey González Ya tiene malas intenciones Porque si Gilbert Le aplica la dormilona Dice Rey Que le va a cobrar La apuesta de cabellera Bueno Vamos a ver ahí Gilbert ahora Con la ofensiva Con una serie de golpes Dominando Y a volar Pajarito Una catapulta Por todo lo alto De nuevo lo mide Lazo que le aplica En el cuello Se incorpora Otro lazo Que le aplica En el cuello Se levanta Saban Lo tiene Gilbert Lo está midiendo No Lo invierte Saban Lo lanza contra la esquina Patada que le aplica Lo tiene ahí Lo está preparando Hace la señal Se lo lleva Con la bulldozer Lo entierra de cara Lo cubre ahora Una Dos Solamente dos Oye A milésimas de segundo Gilbert Para llevarse la victoria Pero no lo logró Ahí vemos A un Saban Bastante lastimado En el centro Del cuadrilátero La referee le pregunta Si desea continuar Exacto Preguntándole La condición Que se encuentra Saban Luego de ese castigo Que le diera Gilbert Donde lo enterró De cara En la lona Y esto señoras y señores A ver Te tengo una buena noticia Ajá Llegó Paquita Llegó Ahí está Un candado No, no Es la dormilona La dormilona Axel La está aplicando Le está aplicando La dormilona Ahí Pero mira No se deja No se deja Ave María Mira este café Que rico huele Y por aquí también Para ver Durán De parte De la producción Y de parte De Paquita Que está dormida Así mismo es Ahí ahora Vemos a un Gilbert Lastimado Bastante Enfurecido Saban Lo está Alando Lo está midiendo Y mira Que marronazo En el área De la cabeza De ahí De la nuca Pero mira Tiene malas intenciones Lo está preparando Para su llave Favorita Gilbert Trató de aplicarle De la dormilona Pero Saban No se dejó Y ahora Lo tiene Saban Ahí Lo acomoda De un brazo Lo prepara Lo acomoda No No se deja Gilbert Mira 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 No Sabe lo que viene Y no quiere Que le apliquen Esa llave No quiere Está evitándolo A toda costa Vamos a ver Está forcejeando Con Saban Para evitar Llevarse Obviamente Que lo lleve A su llave Predilecta Le dio un puntapié Lo dominó Axel Y lo lleva Ahora Y lo invierte Lo lanza Contra la escuela Lo espera Lo esquiva De nuevo Lo tiene Lo levanta En todo lo alto Lo tiene Saban Pero mira Se la ha tirado Ahí Gilbert encima Con un caballito Y le está aplicando La dormilona Lo que le enseñó Víctor Jovic Obviamente Esta dormilona Ejerce presión Mucha presión Y lo llevó Contra la esquina Y momento Que aprovechamos Para hacer una box Axel En breve Continuamos Inmortales Este próximo 25 de noviembre Noche de campeones Noche Donde la seguridad Del campeón Va a barrer Moca con ustedes ¿Sabes por qué? Porque podemos Y porque queremos Y sabes una cosa Nosotros Vamos a salir Como los primeros retadores A los campeonatos mundiales En pareja Simplemente Porque lo queremos hacer Inmortales En noche de campeones Yo espero que ustedes Vengan con gasolina Porque nosotros Venimos con una sola cosa En mente Y el de patearles El traseo Y asegurar Que nosotros Que nosotros seamos Los primeros Contendientes A los campeonatos mundiales En pareja Porque saben una cosa Porque el de patearles Porque el que se mete con nosotros De una Se le acaba El de patearles Los nuevos retadores Por esos campeonatos mundiales En parejas en parejas Y se les acaba el de patearles Y se les acaba el guiso Ustedes son leyenda Y se les acaba el de patearles Vayan bien preparados 8887-791-6868 Ahí está dominando Ahora Gilbert Ejerciendo presión Buscando la manera De Saban Zafarse Pero no logra hacerlo Ahí sigue Aplicando la dormilora Gilbert Mira, mira Mandaron a sonar La campana Le aplicó El conteo De tres No se dio cuenta Que se lo llevó En esta movida Con fuente olímpico Y sigue siendo El campeón Del Caribe Se ha llevado La victoria De forma impresionante Saban Gilbert Trató de aplicarle La dormilora Pero Saban Inteligente Se lo llevó En un paquete invertido Y se llevó La victoria A ver Sigue siendo El campeón Del Caribe Bueno Me sorprendió A mí también Me echó Tierra a los ojos Como se dice En el campo No voy a esa Venir Y se ha llevado Una importante Victoria Y lamentablemente Ha perdido Gilbert Y sigue siendo El campeón Tu amigo Tu hermano Saban Ahí llegó Rey González Obviamente Le dice No, no, no Tú me debes Algo a mí Y Saban Le dice No, yo gané Mira mi pelo aquí Oye, pero ¿Qué le pasa A Rey González? Mira cómo viene Rey ahora Y está buscando A Saban Y lo introduce Pero vea acá A ver ¿Tú te crees Que esto está bien hecho? Mira Y ahora le está Aplicando la dormilona Ahora a Gilbert Tú sabes Lo atrapó En la dormilona Y mira cómo Le está ejerciendo Y ahí vemos ahora Momentos donde Se está debilitando Gilbert El Saban Debo decir A ver No te rías De la desgracia De otros Esto no se hace Rey González Vino Se lo puso Se lo puso a Gilbert Ahora para la dormilona Luego que se llevó La victoria Pero yo quiero hablar Con mi jefe Eddie Colón Porque esto no puede ser Ahí vemos ahora Buscando Sigue cortando La oxigenación De Saban En su cuerpo Está prácticamente Durmiéndolo Mira Mira Prácticamente Ha quedado dormido No lo durmió Ya lo durmió Muchachos Se le fue el mundo Está en el mundo Pero qué es eso Rey tiene un barbero ahí Ha llegado un barbero A la A la Pepín Lo está levantando Está dormido Oh oh Mira Ha comenzado Esto es una falta Una falta de respeto Humillando a Saban Un campeón El mejor luchador El hombre que se llevó La asociación de Box y Lucha Le dieron el premio Como el mejor luchador del año Y Rey González Utilizando su táctica Y la fanaticada Dice que Rey es su héroe Esto no se hace Cómo Rey González Va a hacer esto Aprovechándose De un hombre Que está dormido Que no se puede defender A Bel Durán No te rías A Bel No te rías Ay María Como me gozo Esto mira Está quedando No le griten Cocolizo Cuando vean a Saban Por favor Mira cómo le está Rasurando la cabeza A Saban Cómo me disfruto Esto Axel No sabe cómo lo disfruto Esto de verdad Que es una Esto es una falta De respeto Mi cara de vergüenza No cabe Yo le pido La fanaticada De excusas Por esta falta de respeto De parte de Rey González De parte de Gilbert Pero Rey Rey Vas a ir en Noche de Campeones Por el Campeonato del Caribe Te vas a enfrentar A un Saban enfurecido Te vas a enfrentar A un Saban Que tiene coraje Te vas a enfrentar A un Saban Que quiere desquitarse De esta humillación Que te está haciendo Fíjate 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 Y después yo soy el malo Bueno es que vamos para Oye tú te gozas las cosas En un momento dado Yo me las estoy gozando ahora Yo me gozo las cosas Que me tienen que gozar Mira eso Mira ese pelo Eso no se hace Bueno la verdad Que mira el público Está boquiabierto Oye pero no quiere dejarle Ni un pelo Y pero mira como se ríe Gilbert Mira la risa maliciosa De Gilbert ahí Y el alcahuete del balbero Pendiente al lado Que todo vaya bien Bueno es que tiene que estar pendiente Para que cuando todo quede perfecto Él obviamente le va a hacer un fake Y va a quedar mejor Ay mi madre Rey González parece que tiene Guille ¿Qué va a hacer ahora? Mira Oh oh ¿Qué es esto? No me diga que va a hacer un selfie Esto es una humillación chico No me diga que va a hacer un selfie Pues claro Como ahora está pegado en las redes sociales Bueno obviamente El hombre está Oh a ver María Es un selfie Mira esto Que me pase la foto por favor Que clase Que cosa descarada Señoras y señores Yo le pido disculpas A Guapa Televisión A Guapa América Por este momento tan vergonzoso Que estamos viviendo De parte de Rey González Y tú dices que Rey González es tu héroe Bueno claro Pero ahí está gozándose el público Y yo me he gozado de esto Oye que mejor sábado Este es el mejor regalo Yo no necesito que Santa Claus Me traiga nada Ni los reyes Este es el mejor regalo Que yo estoy viviéndome Yo no voy a hablar más nada Estás viendo Las superestrellas De la lucha libre En ruta del evento Noche de campeones El sábado 25 de noviembre A las 8 pm En el Coliseo Doctor Juan Sánchez Acevedo de Moca Michael Morales Torres En directo Desde el otro mundo Aquí es lo que está pasando En WWE Su sección favorita Y hay mucho Que ha estado pasando Efectivamente En WWE Pero antes de Santito ¿Me autorizas por ahí A dar la primicia? Dale Dale Tíralo Tíralo Perfecto Santos me autorizó Y es que Tenemos fecha de lockout Tenemos sede Del cierre de temporada Más esperado por todos ustedes ¿Cuándo? ¿Dónde? Vamos a decirle Al final de la sección Vamos a hacerlo esperar Como ese personaje ilustre Está bien Santos está peleando Vamos a hablar El 25 de noviembre Noche de campeones Coliseo Juan Sánchez Acevedo En moca 6 de la tarde Miran Grit con el más grande De su generación Mr. Rating Ray González Maldita sea Mucho ha estado ocurriendo Y vamos con lo de lockout Al final de esta sección Pero antes Sí Lo vimos en las redes sociales De WWE Because he's here To show the world Nick Nemeth Anteriormente conocido Como Dolph Ziggler Llega por primera vez A Puerto Rico Con WWE En su primer compromiso Posterior a su salida De WWE En una histórica carrera Dos veces campeón mundial Peso completo En el main roster Campeón mundial En NXT Y ustedes van a poder Deleitarse de su presencia Aquí en Puerto Rico ¿Cuándo y dónde? Más adelante Les vamos a estar diciendo Pero mientras tanto Vamos al plato fuerte El plato principal De lo que será El noche de campeones Dos amigos Dos mejores amigos De toda la vida Entrenaron juntos Estudiaron juntos Vivieron el mismo sueño juntos Pero sus caminos Se separaron en un momento dado Y lo que yo viví En el gimnasio municipal De Juana Díaz Ha sido una de las cosas Más difíciles Que me ha tocado presenciar Ante mis ojos Y es que Sayonara T1 El workhorse de WWE E intelecto 5 estrellas Es el campeón universal Más longevo En Puerto Rico De esta generación Se vieron cara a cara En Juana Díaz En donde entrenaron Desde los 12, 11 años Muchos años atrás Donde todo comenzó Intelecto mesita Allí directamente Sayon llegó Nadie lo esperaba Y lo que ocurrió allí Bueno Para que yo decirle Santito Vamos con el video Oye este parque Está bonito ¿Sabes? No pudo haber licenciado Aquí El parque de los poetas De Juana Díaz ¿Verdad? Y eso es lo hermoso De nuestro pueblo Que siempre se apoya el deporte Al igual que La lucha libre Es cultura y tradición Dímelo caballete Ajá Intelecto ¿Dónde? Vamos con todo deportivo Vamos con todo deportivo Vamos con nuestro limpio Sí, señor Michael Morales Vamos perfecto Gracias, brother Te voy a dar Tremenda sorpresita Intelectiva Gracias, papá Gracias Ay, intelecto Licenciado Pues aquí Es Juanadía ¿Verdad? Están pasando Muchas cosas A niveles deportivas Con la juventud Están bien metidos En lo que es La lucha libre Está pasando Pero tú me citaste Ey, 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 ey No, 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 no Muchachos 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 Esto no era Esto no era Para eso La vergüenza Eso son palabras Del mediocre Campeón universal ¿Qué eres? ¿Y tú quién eres? Eso lo sabe Puerto Rico entero Que ya no eres Ni la sombra Del muchacho ¿Qué? Muchachos Amigo Amigo Una vergüenza Llamarte amigo A ti El 25 No amenazes No prometas No te lo vas a cumplir Como campeón universal Eso te crees tú Muchachos Yo voy a terminar Con tu vera Tú y quién más Corrida como campeón universal Se acaba el sábado En Moca Así que intelectito Cinco estrellas Superhéroe de Pacotilla Tú vas a tener Que aprender A creer Superhéroes Tú me conoces Bien a mí Tú sabes Que esto a mí No me intimida ¡Payaso! Esto de Guayanilla Fue suerte 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 vas a tener tú La que no vas a tener tú Es Moca La suerte es para perdedores El éxito Es para campeones No te busco La sonrisa Un puño Como el artiguante ¡Payaso! 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 A pesar de eso Tú sabes Que nos criamos juntos Y tú sabes ¡Ey! 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 Mira, discúlpame Yo no sabía ¿Por qué venimos aquí A compartir con la juventud Con lo que está pasando? ¡Juro, licenciado! ¡Juro! ¡Payaso! 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 ¡Este es el campeonio universal! ¡Ay, intelectito! ¡Yo te voy a enseñar a ti A respetar los gatos ¡Yo te voy a enseñar a ti A respetar los hombres! ¡Campeón de cartón! El 25 Se te acaba tu era ¡Payaso! Y esto fue un mensaje 5 Estrellas ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, mano De verdad Yo no sabía Que esto iba a pasar Este Vamos a ponerte de pie Yo sabía Que este hombre amigo Ese embuste Esa mentira Vamos a llevarte un hospital Siempre el mismo cuento Pero él sabe Que yo cambié Él sabe Que yo entré a la iglesia Yo cambié Yo soy otro Él no es la misma persona Él no es la misma persona Yo lo sé Y te estoy diciendo Él se cree muy demonio Es él Hablando de pesadilla Y enemigo La verdadera pesadilla La va a vivir conmigo Te lo juro Que la va a vivir conmigo En busca, licenciado Pero ven Pero vamos a llevarte al médico Familia de WC El otro mundo Aquí te habla Pedro Vega Y me encuentro ahora mismo Con el retador número uno Para el campeonato universal No, no, no Perdóname Te voy a corregir El próximo campeón universal Intelecto cinco estrellas Superhéroe de pacotilla Tú eres una maldita Vergüenza en Puerto Rico Puerto Rico entero Se avergüenza De tenerte como campeón universal Tú no mereces Estar en esa lista Tan prestigiosa En la lucha libre mundial Pero no te preocupes Mi hermano Porque esa era Tu reinado Se acaba el próximo sábado En el Coliseo de Moca Porque te aseguro Una cosa intelectito Yo no voy a luchar El próximo sábado En Moca Voy a ir Como dicen en mi barrio Aguilita de Juana Díaz Con los cascos volados Vamos a ir a pelear Como hacíamos Cuando chamaquitos En el barrio Vamos a ver Como decían Esas leyendas De que cuero sale Más corriente E intelecto Así que mi hermano Prepárate Para dar la lucha De tu vida Y aquí estás viendo A la persona Que destronó El reinado Más largo En la historia Y es Sayonard T1 Porque soy Escúchalo bien Payaso La maldita Revolución Y ahora Que va a comenzar La verdadera Función Bueno Vimos lo que ocurrió Unos visuales Sumamente difíciles Esperamos que Intelecto se recupere Pronto No sabemos Si llegará A noche de campeones Por lo ocurrido Así que le deseamos Una pronta recuperación El campeón universal Otro feudo Que nos tiene Al borde de nuestra silla Es el feudo Por el campeonato Del Caribe En donde Saban El alma perdida O el cocorizo Como le llaman Algunos Choca frente a frente Ante Mi pick Ante el hombre Que le falta un título Para agarrar Ese gran slam Que tanto necesita Para su histórica carrera Mr. Rating Ray González Maldita sea Y de estos dos Se han dicho de todo Porque la historia es larga Así que sin más Esperamos los santitos Vamos con el video Hace casi un año atrás Tu pelo Estaba en apuesta Mi puesto Director de operaciones Estaba en apuesta Yo Gané esa lucha Cuando estaba a punto De cortarte el pelo Y cobrar la apuesta Sucedió lo inesperado Carlito Se unió al nuevo orden Semana tras semana Tú salías De cara y fresco Con tu pelo Hasta que llegó El momento El momento Donde le dije a Gilbert Gilbert Apréndete la dormilona Que yo vi que te va a enseñar Porque yo voy a ir En busca De cobrar una apuesta Y ese día Llegó En Bayamón Y eres tan rencoroso Que en la lucha Que tenía con Macabro Ya que Macabro Tuvo la osadía De entrar a mi colmado Y dejarme tirado allí Con esa famosa DDT Con lo tenía A punto de rendirlo Para coronarme Campeón de Puerto Rico Y tú entraste Y me acostaste El campeonato de Puerto Rico Luego de Guayanilla De haberte derrotado Entraron Me atacaron Me entraron Dentro de ese cuadrátero Y claro La bonita Me pusiste La famosa Llave de camello Y por poco Acabas otra vez Con la espalda mía Pero sabes una cosa Para tú volverme a poner Esa llave Vas a tener que dejarme muerto Porque obviamente Voy a ir en busca Del campeonato del Caribe Y va a ser el sábado 25 En Moca Sabat prepárate Voy a ir a sobrevivir Y a mantenerme No solamente Como el número uno Sino como el nuevo campeón Del Caribe Una vez Esa lucha se termine Voy a darte El jaque El sábado 25 Me enfrento A Mr. Rating Rey González Yo te quiero decir Que tengo sentimientos Bien encontrados Pero la realidad Es que es un solo sentimiento El que predomina Y es el de venganza Rey Yo no puedo recordar Cuando fue la última vez Que yo tuve Tanto desprecio Por una persona No puedo recordar ¿Por qué? Porque tanto estuviste Detrás de mí Hasta que lograste Lo que quisiste Tanto estuviste Aplastándome Y tratando De parar Mi ascenso Pero eso No lo pudiste lograr Y eso fue Lo que te dolió Eso fue Lo que te dolió Y por eso fue Que me hiciste La encerrona En la papisa Estreba Pero eso Tú lo vas a pagar Y lo vas a pagar Con intereses Y te voy a decir Por qué Yo te pasé Por el lado a ti Te pasé Por el lado ¿Por qué? Porque así de bueno soy Pero yo me iba a mantener Callado Humilde Como yo soy elegante Y yo no te lo iba a restrejar En la cara Pero ahora Lo tengo que hacer ¿Por qué? Porque vienes detrás De mi campeonato Del Caribe No fue suficiente Para ti Quitarme el campeonato Universal Con politiquería Y después sacarme Y después sacarme Del juego Por más de un año Eso no es suficiente Para ti Ahora tú ves Que yo cogí El campeonato Del Caribe Que se lo quité Al puerco De Gilbert Tú me ves Que yo le di un brillo Excepcional Ya este campeonato Ya está Charteando En la PWI Ya esto es Mundial Porque lo tiene El campeón Y ahora Tú vienes detrás Del campeonato Pues te tengo Una noticia Tú no me lo vas A quitar No me lo vas A quitar Porque no puedes No puedes Porque soy mejor Que tú Por mucho El puesto Que tú tuviste Por años El mejor Libra por Libra Porque todo el mundo Puede reclamarlo Todo el mundo Puede reclamarlo Pero la gente En Puerto Rico Sabían Que el número uno Libra por Libra Era Mr. Rating Ray González Sabían Pasado Como mismo Saben Hoy Que el mejor Libra por Libra Es el campeón Saban Soy yo Y me voy a quedar En el puesto Buen Tiempo ¿Por qué? Porque donde Tú estabas En la cima Ahora estoy yo Ahora yo soy El rey Ahora yo soy El que manda El nuevo Mr. Rating Soy yo El nuevo Nene De las nenas Soy yo El nuevo One and only Soy yo Porque soy así De bueno Y en noche De campeones Te voy a demostrar Lo que es ser un campeón De verdad Cuando yo me trepe En ese ring Contra una leyenda De tu calibre Y te haga lucir Como un novato Porque te voy a derrotar Convincente Después que te derrote Después que te derrote Te voy a dar una pela La pela de tu vida Si te tengo que romper La espalda Con la cama El clutch Lo voy a hacer Y cuando estés En el suelo Cuando te haya golpeado Tanto Que no te puedes mover Esto no va a ser La traición Como me hiciste Con Gilbert Esto va a ser De frente Cuando te derrote Y te destroce Ojo por ojo Y diente por diente Te voy a afectar El casco Porque me duele Si no estás Con el nuevo Hoy Estás Señoras y señores Estamos a ley De una semana Para Noche de Campeones El próximo sábado Regresamos al Coliseo de Moca Y obviamente Me voy a estar enfrentando A Zabat Por el Campeonato del Caribe Ya ustedes han visto Lo que Lo que ha pasado Entre Zabat y yo Por último Prácticamente Once meses Porque Esto comenzó En euforia De enero pasado Y hasta el día de hoy Este muchacho Parece que no ha aprendido La lección Más importante Que un luchador Aprende Y es a respetar Las apuestas Y a respetar A un público Que paga un boleto Por ver esas apuestas En el caso tuyo Zabat No quisiste Aprender Esa lección Pues yo quise Que la aprendiera A la mala Y ya Es una realidad Estás por ahí Obviamente Avergonzado Con la cabeza Rapada Y obviamente Yo buleándote A toda mi capacidad En las redes Porque eso es lo que Hay que hacerte a ti Pagarte Por la misma medicina Porque tú Y los soplapotes Que te acompañan La seguridad Son como nenes chiquitos Pues sabes una cosa El próximo sábado En Moca Yo voy a arrebatarte El campeonato del Caribe Porque eso es para ti Como un dulce Como un juguete Como niño Ignorante que eres Pues te lo voy a arrebatar Para entonces Seguir buleándote más Eso es lo que voy a hacer El próximo sábado Así que prepárate Porque Rey González Yo quiero En este medio Invitar a todas las Fanaticadas del área oeste Que se deshita Al pueblo de San Sebastián Perdón Aguada Rincón Aguadilla Mayagüez O sea Todo el área oeste Vamos a hacer Un combete grande Vamos a gritarle Cocolizo A la viva voz A Zabat Y cuando yo Le arrebate el campeonato Del Caribe Vamos todos A bulearlo en grande Así que Zabat Prepárate Porque el área oeste Y Rey González En el Coliseo de Moca El próximo sábado Te vamos a dar Jaque Y mate WWC La administración municipal De Moca Y su alcalde honorable Ángel Beto Pérez Rodríguez Presentan El super evento Noche de campeones El sábado 25 de noviembre A las 8 pm En el Coliseo Doctor Juan Sánchez Acevedo de Moca Por el campeonato universal Intelecto Cinco estrellas Versus el primer retador El hombre de la revolución Zion RT1 Por el campeonato del Caribe El más importante De su generación Rey González Versus el líder Del nuevo orden Zabat En lucha De reglas extremas Por el campeonato mundial En parejas La artillería ilegal Lightning y Chicano Versus las máquinas de dolor Blackpain Y Niam Lucha mixta The Showman Mike Nice Y la guerrera amazona Versus Brian Idol Y Natalia Markova Desde la NWA Lucha de venganza Por el campeonato de la televisión El hostil Jovan Versus el informante Acompañados por el señor Anthony Acompañados por el señor Anthony Y la jefa Stephanie Por el campeonato mundial junior completo Hijo del enigma Versus Diego Luna Para seleccionar a los primeros retadores Al campeonato mundial en parejas Los inmortales Versus la seguridad del nuevo orden Además Brandon The Skater Versus la otra parte de la revolución Entrada general 20 dólares Y menores de 10 años Entran gratis Acompañados por un adulto Aceptamos ATH Visa y Monster Car Somos WWC El Otro Mundo La Displays Ubicados en la playa de Salinas Somos los creadores del Mojo Isleño Contamos con salón de actividades Música en vivo y paseo en lanchas por la bahía Ahora también con la localidad En el área de Puerta de Tierra en San Juan Para más información Consíguenos en el 787-824-1900 Este segmento Extraído a ustedes por Multinacional Al renovar tu marbete No te arriesgues Escoge tu seguro Compulsorio Campeón Con Multinacional ¿Qué clase de programazo Hemos tenido Axel Mañana? Juanma López Versus Saban Eso es correcto Y también como si fuera poco Mañana domingo Tendremos un super clásico Donde Tony Atlas Se mide a The Iron Chick Así que Noche de Campeones Separe su fecha Moca Puerto Rico Axel Así que Solamente falta Invitarlo a que mañana Estén a la misma hora Por aquí por el mismo canal Eso es correcto Así que Será hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana